Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio online de Fundación Ibercaja. Hoy retomamos nuestro ciclo de Madrid, fiesta y tradición con la segunda de nuestras ponencias, muy en consonancia con este momento del año en el que nos encontramos en el momento de la grabación, porque hace dos noches escasas ha tenido lugar la famosa cabalgata de Reyes y hoy vamos a hablar de la cabalgata de Reyes y en concreto de la cabalgata de Reyes de Madrid, que es una de las más espectaculares de nuestro país y lo cierto es que aunque el misterio de los magos tiene sus buenos dos milenios de antigüedad, pues esta cabalgata tiene un origen mucho más próximo en el tiempo que vamos a repasar hoy porque esto es una tradición que se remonta únicamente, digo únicamente pero es bastante, al siglo XIX. Hoy vamos a hablar un poco de todo ello y analizaremos los diferentes recorridos que esta cabalgata ha tenido por la capital. Vamos a hablar también del origen de los tres Reyes Magos y de esa tematización que ha tenido este desfile en los últimos años. Y lo vamos a hacer nuevamente de la mano de Luis Regino Mateo del Peral. Luis Regino, para quienes no le conozcan, es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y fue profesor ayudante de la Universidad Complutense en las disciplinas de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Geografía Humana. Asimismo ha sido profesor tutor de Historia de la UNED y jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Está considerado como una de las mayores autoridades sobre las fiestas de Madrid de nuestro país y es autor de numerosos libros, entre los que destacamos La Navidad en Madrid, Madrid y San Isidro y su último Superventas, dedicado a la historia de la librería Felipa y a la calle de los libreros de Madrid. Bienvenido de nuevo, Regino. Cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes. Estoy encantado de volver a disertar sobre este tema tan apasionante y tan misterioso y bonito como es el tema de los reyes magos de Oriente. En principio, la festividad de los reyes magos se incluye dentro de lo que se llama la epifanía. Hay que constatar que la llegada de los magos para rendir veneración al niño, hijo de José y María constituye una de las cuatro manifestaciones de cómo Jesús manifiesta o revela su divinidad. Esas manifestaciones o epifanías surgieron en la iglesia oriental y los acontecimientos que se conmemoraban eran los del bautismo de Cristo en el río Jordán por San Juan Bautista, escena inmortalizada en el lienzo de Piero de la Francesca, otra epifanía era el milagro de las bodas de Caná, otra la natividad y la visita de los reyes magos. En ese sentido, Jacobo de Borágine hace referencia a esas cuatro manifestaciones en su leyenda dorada del siglo XIII y la iglesia católica actualmente ha reducido a dos las epifanías, la del bautismo de Cristo y la más relevante, la de la adoración de los magos. A continuación pueden ver ustedes una de las portadas de la revista Madrid Histórico donde figura uno de mis artículos sobre la cabalgata de Reyes en Madrid que corresponde a los primeros meses de 2017. Otra portada de la revista Madrid Histórico es una revista especializada en Madrid con buenos artículos donde consta un dossier mío sobre el misterio de los reyes magos y corresponde a los meses de enero y febrero del año 2012. Y ahora nos vamos a entrar en el anuncio de la llegada de los reyes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es precisamente los libros sapienciales del Antiguo Testamento en el libro segundo, Salmo 1, 71, 72 que se denomina genéricamente el Reino Mesiánico y es donde se anuncia la llegada de Reyes. Uno, de Salomón. Diez, los monarcas de Tarsis y las islas ofrecerán tributos. Los monarcas de Seba y de Shabá presentarán regalos. Tarsis estaría localizada en las costas del Mediterráneo y Shabá para algunos se hallaba situada en el sur de Arabia y para otros en Sudán y eso lo dice el historiador Flavio Josefo. Y en el Nuevo Testamento San Mateo en el capítulo 2 versículo 1 manifiesta que después de nacer Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herode llegaron desde el oriente a Jerusalén unos magos. Y la afirmación de que eran tres los magos podemos contemplarlo ya en la antigüedad en el siglo III a través de orígenes de Alejandría padre de la iglesia. El pontífice San León I Magno natural de Toscana y el obispo máximo de Turín ambos en el siglo V fueron los primeros en afirmar que los magos eran tres. ¿Y por qué tres? Porque este número como indica Franco Cardini era el eje de la numerología cristiana. El exponente de esa cifra y ese simbolismo lo encontramos en la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres de las partes que conforman el universo cielo, tierra y aire en las tres fases del devenir humano adolescencia, madurez y senestud en las tres etapas relativas en el acontecer del tiempo pasado, presente y futuro en los tres estados sacerdotes, guerreros y trabajadores en los tres colectivos étnicos representados por los tres siglos de Noé Sem, Can y Jafé y en los tres continentes hasta entonces conocidos del viejo mundo Europa, África y Asia y finalmente en los tres regalos en los tres dones ya mencionados oro incienso y mirra y la relevancia de este acontecimiento lo vemos en la adoración de los magos al niño de Dios en Belén de Judea y es uno de los temas más apasionantes de la historia del cristianismo hay que tener en cuenta que hay dos Belénes el Belén de Nazaret y el Belén perdón el Belén de Galilea y el Belén de Judea los magos como afirma Adrian Gilbert fueron los primeros peregrinos que se dirigieron a Belén y eran peregrinos de primer orden ese investigador británico Adrian Gilbert en su libro Los Reyes Magos el camino de la sabiduría desde los egipcios hasta nuestros días es el que cita el pasaje del Evangelio canónico de San Mateo sobre los magos descritos por el evangelista de un modo tan escueto que dejó abierta la puerta a toda serie de interrogantes y tenemos como primer testimonio en castellano el auto de los Reyes Magos relativo a la Navidad que es el auto de los Reyes Magos que la mayoría de los estudiosos le cantan que era del siglo XII y aunque algunos manifiestan que su origen está entre los siglos X al XI y nuestro insigne Ramón Menéndez Pidal cifra su procedencia en torno al año 1150 y alude a que el auto de los Reyes Magos es nuestro primer drama sacro en Román y Luis García de Valdavellano corredora la celebración de Pidal cuando indica que se trata de la primera obra teatral hispana redactada en romance castellano y el manuscrito incompleto fue localizado en la catedral de Toledo y consta de 147 versos estos según Gerardo Diego se identifican con esa época medieval medieval aún romántica y considera el poeta santanderino que ese drama litúrgico y devoto no encaja en las características de lo que se denomina teatro asimismo parece deducirse que en la redacción del dictado auto existe una influencia gala concretamente Gascona y actualmente el manuscrito se halla en la biblioteca nacional y ahora ya nos metemos con los antecedentes de las cabalgatas de reyes en España existe una maravillosa tradición de las cabalgatas de reyes y esa comitiva que se celebra la tarde noche en el día 5 de enero la víspera de la epifanía la festividad de los reyes suscita en los niños y mayores los sentimientos más nobles donde la fantasía la imaginación corren parejas por esos caminos de ensueño que nos despiertan los magos con su caravana de obsequios y ese séquito que nos muestra un conjunto de participantes que recorren las calles de diversas localidades con carrozas bellamente engalanadas y otros elementos que portan motivos de la época y del lugar de donde procedían esos sabios mechor gaspar y baltasar quiero decir en cuanto a la palabra acepción la acepción de mago que existe una confusión porque muchos informadores incluso políticos nos hablan de la magia de los magos los magos no eran ilusionistas los magos eran sabios astrólogos que sabían predecir los esclipses y que tenían una gran formación y hay que distinguir estos magos sabios astrólogos de lo que son magos ilusionistas y eso sí que hacen en magia como David Copperfield y tenemos que distinguir otra acepción de mago peyorativa que es la acepción de mago que se identifica con los hechiceros y ahora yo quiero que quede claro esto porque constantemente cuando vienen las fiestas de Navidad de Reyes la gente nos habla de los magos como si hicieran magia los magos nunca hacían magia eran sabios astrólogos probablemente de la religión de Zorroastro y antes de que se celebrara la tradicional cabalgaza de Reyes en el siglo XIX a partir de su segunda mitad tenemos ya constancia de diversa documentación de la actividad conocida entonces con la denominación de la espera de los reyes o venida de los reyes y esta actividad se celebraba con un matiz grotesco y poco respetuoso carente de caridad más en consonancia con una programación de carnaval que con una manifestación artística y respetuosa vinculada a la Navidad como la cabalgata de Reyes ya Pascual Madoz opina en su diccionario geográfico estadístico histórico de Madrid de 1848 describen qué consistía esa espera o venida de los reyes de Reyes en concreto nos habla de un grupo de personas que con acciones de viento cencerro y otros hacen creer a cualquier víctima que los reyes magos vienen cargados de monedas de oro y plata para repartir con altruismo entre todos los madrileños y estos incautos provistos de una escalera y expuerta son objeto de burla y se encuentran inmersos en una situación que les hace trasladarse de un rincón a otro con la frustración de no encontrar a los magos de oriente y acaban en ese trasiego totalmente agotado considera Amadoz esta broma pesada es como la del entierro de la sardina del carnaval impropia de un pueblo oculto y de los adelantos del siglo escenas propias dice Pascual Amadoz solo de los tiempos del oscurantismo y aquí tenemos un cuadro de José Castellaro la noche de reyes de reyes de la fosa del sol que está en el museo de historia de madre y se ve perfectamente esa espera o venida de reyes y también Antonio Flores refleja en en el museo de las familias en el año 1849 como esta es de un grabado esta foto que se ve un poco oscura se ve ahí la espera o venida de los reyes y otra venida de los reyes del museo universal de 1860 que aparece que aparece en la reyes más histórico en el número 37 en uno de mis artículos en el dosier del misterio de los magos de oriente en ese artículo que antes les he mencionado y aquí ya vemos todavía no está la cabalgata pero ya vemos una seriedad en el siglo XX en cuanto lo que es ya la cabalgata de reyes y se aleja ya la espera o venida de los reyes que tenía ese matiz grotesco y burlesco y aquí tenemos nada menos que a Ramón Gómez de la Serna Antonio Robles en una en una postal bueno Antonio Robles era experto en literatura infantil y es el que figura a la izquierda del rey Baltasar como ven ustedes está pintado de negro normalmente el que siempre va a ir pintado de negro hasta que venga una persona de raza negra que asuma la condición del rey Baltasar había que embadurnar de negro al rey Baltasar aunque la cabalgata más antigua de España que es de Alcoy en un principio el que era el rey negro era Gaspari y no Baltasar y aquí tenemos otra unas esculturas Los tres magos con sus respectivos padres obra del insigne belenista de Madrid y amigo José Luis Mayo que tiene su taller precisamente en Leganés aquí tenemos un primer playa el plano de Melchor de José Luis Mayo un primer plano de Gaspar y el primer plano de Baltasar aquí tenemos los los dromedarios los dromedarios que es el que tiene una sola jiva y la palabra dromedarios viene del latín dromedarios y a su vez del griego dromás significa el corredor y era el animal idóneo para caminar por el desierto y luego tenemos abajo el camello que tiene dos jivas que es el animal de carga y de silla ya hablé el otro día de la confusión que hay entre camello y dromedario cuando la gente cree que el camello es el que tiene una sola jiva y el dromedario dos y es al revés y entonces tenemos aquí una fotografía de la cabalgata de Reyes y reparto de juguetes en una imagen que me cedida por el Museo de Historia de Madrid aquí tenemos otra fotografía de la cabalgata de Reyes del año 1929 no en la cabalgata institucional estamos diciendo que no aparece hasta 1953 una imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid son pequeñas cabalgatas ven que van montados en caballos los Reyes Magos y luego otra fotografía de cabalgata de Reyes en 1929 cedida por el Museo de Historia de Madrid y aquí una carroza de la cabalgata de Reyes de 1929 una imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid es una carroza hay que tener en cuenta que esta cabalgata fue organizada por el Heraldo de Madrid que en su crónica un periódico en su crónica de la cabalgata de Reyes de Madrid bajo el título Los Reyes Magos y los niños pobres madrileños relata como los niños de varios asilos de la capital disfrutaron con sus juguetes enviados al periódico desde toda España y la cabalgata esta fue organizada por el citado rotativo contando con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Diputación y en la comitiva participaron artistas del Circo Price y la cabalgata estuvo integrada en la cabecera por motoristas batidores y trompetas de la policía municipal ataviados por uniforme de gala y a continuación seguía la carroja municipal de lujo de la corporación también provincial a la que escoltaban los maceros no del Ayuntamiento sino de la Diputación después caminaban los heraldos por delante de los Reyes Magos que eran Melchor, Gaspar y Baltasor que montaban como hemos visto antes hermosos caballos y proseguían la banda de música del Colecto de la Paloma Gigantes Cabezudos y dos secciones de bomberos y la Cruz Roja y en 1935 vuelvo otra vez a la comitiva de los Reyes fueron Antonio Robles Bastolotti y Ramón Gómez de la Serra como este simpático séptito al que me refería antes es que a la del Heraldo de Madrid este simpático séptito partió del Museo Romántico desfilando por las calles de Madrid recogiendo los libros que las librerías donaban para posteriormente entregarlos a los niños con menos recursos al final del trayecto tuvo lugar el reparto de libros y Niceto Alcalá Zamora que era el presidente de la república entonces estuvo presente arropando ese extrañable acto y hemos concretado y resumimos que la primera mitad del siglo XX hemos dicho que se celebran pequeñas cabalgatas sin que tuvieran la misma la relevancia que adquirirá la ya citada cabalgata de 1953 esa es la fecha en la que precisamente la cabalgata adquiere un carácter institucional siendo alcalde de Madrid el col de de Mayalde y el presupuesto fue de 60.000 pesetas ¿no? el conde entonces toma la iniciativa de organizar esa primera cabalgata que partió donde están actualmente las escuelas Aguirre y discurrió por la calle Alcalá Puerta del Sol calle Mayor con llegada a la plaza de la villa donde estaba instalado el Belén de la Casa de Cisneros ¿no? Y varios diarios madrileños de aquel año de 1953 se hicieron eco mediante diversas crónicas de la celebración de dicho acontecimiento como el ABC la Hoja del Lunes el Ya el Pueblo informaciones y el Arriba y en todos ellos se describió detalladamente las características y los distintos componentes de esta cognitiva y en el diario el ABC del día 6 de enero de 1953 en la edición de la mañana en la página 17 en una bella crónica titulado titulada ya se fueron los magos de Oriente dejando tras de sí en todos los hogares españoles una estela de sueños infantiles convertidos en gozosa realidad igualmente puso Darriel el ABC que dos cabalgatas depilaron por las calles madrileñas por la mañana la de Radio Nacional que visitó los chuburrios y por la tarde la del Ayuntamiento y el Frente de Juventud y asimismo en cuanto a la cabalgata municipal en otro apartado informativo precisa el ABC su recorrido que era Espuela Sagrede Calles de Alcalá Puerta del Sol Calle Mayor finalizando el séquito en la plaza de la Villa donde fueron recibidos sus majestades por el alcalde de Madrid y el Conde de Mayalde Conde de Mayalde acompañado por los serientes de alcalde delegados internados señor Gutiérrez del Castillo y el de tráfico don Miguel Primo de la Unidad concretamente en el patio de la Casa de Cisneros realizaron ante el Belén allí está al lado la ofrenda a Niña o Jesús otro periódico el periódico Madrid Diario de la Noche también se hizo eco de esta celebración el día 6 de enero de 1953 con diversos titulares han llegado los magos varias cabalgatas recorren las calles de Madrid y el titular más expresivo él es el que se especifica después que se celebró la comitiva como se han portado los reyes con los mayores a don Jacinto Benamente le dejaron tabaco y dulce a Fernández a Ardavín libros a Camilo José Cela discos a López Mezquita nada López Mezquita era un prestigioso fíjero no sé qué habría hecho a lo mejor le hubieran dejado carbón en una patata este no lo sé no lo sé entonces Enrique de Aguinaga que es el que más veces ha ostentado la condición de rey mago en Madrid que es decano de los cronistas de la villa y ostentó el título de rey mi buen amigo Enrique de Aguinaga que es miembro también de honorario del instituto de estudios marileños ha ostentado la condición de rey mago nada menos que catorce veces catorce veces y entonces seguimos Aguinaga manifiesta que la cabalgata en un principio tuvo el apoyo cuando existían galerías preciadas y también el corte inglés personificados ambos ambas entidades en las figuras de Pequín Fernández de galerías y Ramón Areces grandes promotores del corte inglés Isidoro Álvarez se hizo cargo del corte inglés después del fallecimiento de Ramón Areces y aún recuerdo la etapa que me correspondió organizar la cabalgata mis contactos con el corte inglés que era entonces después de galerías preciadas que acabó siendo absorbida por aquel quien financiaba el corte inglés entonces financiaba las tres carrojas de los reyes que eran elaboradas por el departamento artístico de dicha entidad cuyo jefe era mi buen amigo Alejandro Velasco y como no Ángel Barutel era otro de los máximos jefes de la institución del corte inglés persona sumamente cordial que acataba todas aquellas indicaciones que le dábamos en cuanto a las características de las carrozas y preparaban esas carradas en la calle de los señores de Luzón que era donde se iniciaban los trabajos de aquellas que eran transportadas a uno de los pabellones de la casa de campo y desde la casa de campo el día 5 de enero era el punto de partida de la comitiva en años posteriores el ayuntamiento directamente asumió el diseño y la construcción de las carrozas de los reyes con el objetivo de reducir la excesiva publicidad de la comitiva a cargo de grandes empresas entonces la cabalgata empieza según el ilustre cronista Enrique de Aguilaga a adquirir ya cierta relevancia a partir de 1965 con el concejal Ezequiel Puig y maestro Amal ahí y el delegado de educación Antonio Aparisi Montcholi ahí tenemos el año 1966 y en la diapositiva y en los años 1968 y 1968 el recorrido siguió por la calle Mayor hasta la Plaza de la Villa pero a partir de 1969 el itinerario se cambia de la Plaza de la Villa a la Plaza Mayor ya que era el lugar donde mejor podían maniobrar las carrozas al disponer de mayor espacio para girar y entrar por la calle Ciudad Rodríguez también Enrique de Aguinaga hace referencia al hecho anecdótico de la utilización de los gromedarios para los magos gromedarios que es curioso fueron dorados por Samuel Bruston que habían sido utilizados en 1962 en la película famosa de Lawrence de Arabia protagonizada por Peter O'Toole Bruston Samuel Bruston fue un enamorado de nuestro país que lo eligió como escenario para diversas películas y Carlos Osorio matiza que Samuel Bruston produjo otros famosos filmes que nos honoran a todos nosotros y que rodó en nuestro país el país de reyes el CIS 55 días en Pekín la caída del imperio romano y el fabuloso mundo del circo así mismo los autores del blog de historias matriptenses Ángel Caldito y José Manuel Seseña y Ricardo Márquez describen la trayectoria de nuestro país y concretamente Madrid de Samuel Bruston los estudios cinematográficos de Cha Martins terminarían siendo adquiridos por el productor norteamericano y así mismo para su film 55 días en Pekín compró unos terrenos en las matas pero el fabuloso mundo del circo supuso para él Samuel Bruston un rotundo fracaso y se arruinó y se vio obligado a defenderse Samuel Bruston de todas sus posiciones principales y pertenencias en España entonces Samuel Bruston regaló donó tres dromedarios precisamente para la cabalgata de reyes para los reyes magos y estos dromedarios se utilizaron durante tres años ahora hay que tener en cuenta que el dromedario no es nada fácil de manejar de manejar a pesar de que es un animal que se puede domesticar hay que constatar que la primera cabalgata de 1967 en la que participó Aguinada precisamente su dromedario le descabalgó en la calle de Alcalá y en la comitiva del año siguiente en 1968 en el parque del retiro donde los magos ensayaban cómo montar y llevar adecuadamente a los camélidos Juan Francisco Puch que hacía de Baltasar de rey negro fue bruscamente descavalgado de tal modo que sufrió el pobre una alusación de codo y fisura de pelvis teniendo que guardar cama durante dos meses en estos primeros años los reyes fueron el convictal Ezequiel Puy y Maestro Amado que hacía de mención el delegado de servicios Sanrique de Aguinaga que hacía de Gaspar y el informador municipal Juan Francisco Puch el cual tras su grave caída fue sustituido por la de la de la izquierda y en 1970 se utilizó el caballo más cómodo pero de poca vistosidad ya que empequeñecía la imagen de los reyes prácticamente no se les veía bien y a partir de 1971 es cuando ya se utilizan las carrozas aquí vemos con caballos a los reyes magos cuando se jubila Mariano Novillo que era jefe de la sección de deportes y fiestas de la antigua delegación de educación del ayuntamiento quien durante varios años fue el encargado de organizar la tabagata pasillo a desempeñar las tareas que realizaba el inolvidable Mariano y lógicamente una de las actividades que se me encomendó fue la de colaborar en la organización de la tabagata que a partir de 1980 empieza a adquirir una nueva dimensión más creativa con medios técnicos y artísticos de mayor calidad y por ello las últimas cabalgatas merced a la mejora de esos medios han ganado en vistosidad al disponerse actualmente de mecanismos más avanzados que posibilitan la incorporación de elementos que brillan por su fantasía y espectacularidad y en cuanto me hice cargo de la coorganización de la cabalgata el lugar más relevante de donde partía la conductiva era el retiro y el lanzamiento de un cohete era el punto de salida de la cabalgata a las seis del altar que empezaba un escuadrón de la policía municipal y que tenía prevista su llegada a la plaza mayor la cabecera de la cabalgata se encontraba a la altura de las mencionadas escuelas y los demás participantes se hallaban situadas en el retiro ya hemos aludido a como la primera cabalgata finalizó su recorrido en la plaza de la villa y las razones por las que aparecí de otras cabalgatas hubo que como no podían girar las carrozas bien en la plaza de la villa había que llevarlas a la plaza mayor allí desde los balcones de la casa de la panadería en la plaza mayor el rimelchor acompañado de los otros dos reyes después de adorar al niño Jesús procedía a leer un discurso en el que hacía hincapié que después de este fatigoso viaje desde tierras lejanas habían llegado a Madrid con los fosequios para regalárselos a niños mayores y ancianos regalos que les habían pedido a través de internecedoras cartas especialmente la de las niñas y niños solidarios niños y melchor pedía por la paz y nos advertía que teníamos que ser generosos y solidarios por los demás desde la constitución de los ayuntamientos democráticos se mantuvo el itinerario tradicional y los reyes magos pertenecían a los tres grupos políticos de concejales del ayuntamiento de Madrid bien elegidos por sorteo o por acuerdo de los propios grupos y ocurrió un hecho en la cabalgata que correspondió al año 2007 que hubo una decisión del área de las artes del ayuntamiento de Madrid que supuso la modificación del itinerario habitual porque porque las obras que el ministerio del fomento tenía que realizar en la puerta del sol fue la causa que obligó a cambiar el trayecto tradicional esto es que la comitiva tuvo como referente el ejército central del paseo de la castellana y salió de la plaza de San Juan de la Cruz esquina a los nuevos ministerios discurriendo por la plaza del doctor Marañón Glorieta de Emilio Castelar bajo el puente de Juan Bravo plaza de Colón paseo de Recoletos y plaza de Cibaldes y en el año 2008 con el mismo itinerario del 2007 la cabalgata se centró como tema monográfico en el cielo en el cielo y el color que predominó tanto en las carrazas como en otros elementos del século de la comitiva fue el blanco el color blanco en la cabalgata de 2009 los protagonistas de la misma fueron la naturaleza la naturaleza el agua y el planeta y en el año 2010 la cabalgata teniendo en cuenta que la UN había optado por declarar este año como año internacional de acercamiento de las culturas se celebró en torno al encuentro de culturas por la paz en el año 2011 la cabalgata tuvo como lema el homenaje a nuestros mayores y ya nos vamos al año 2012 que la cabalgata se centró en la inocencia como una de las virtudes más valiosas de los niños luego tenemos en el año 2013 la cabalgata que gira en torno a la importancia que se dio a la lectura y a la biblioteca la lectura es primordial para la formación y adquisición de conocimientos además de la distribución de caramelos se asentió a los niños con cuentos para fomentar su hábito de leer base de nuestra cultura en el 14 la cabalgata tuvo como referente principal la magia hadas y magos fueron protagonistas de este maravilloso acontecimiento como el mago Merlin ese sí que es silucionista el mago de O y al harino y ahora estamos en esta diapositiva que fue la polémica que se sustitó en torno a la cabalgata del año 2016 el hecho de que los reyes modificaran en 2016 su indumentaria no portando la vestimenta habitual lo están viendo ustedes en la diapositiva suscitó en algunos casos comentarios nada favorables por el color llamativo de ese atuendo innovador otras críticas advertidas se extendió a la presencia de reinas magas y la carencia de gromedales y en ese sentido la Federación de Asociaciones Proceptoras de la Cine de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid FAPAN aplaudió la decisión de la alcaldesa de que se suprimieran precisamente esos animales entonces estamos de acuerdo en cuanto a la no participación de animales por el matraco que se puede dar pero hay un excepción si me permite la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid FAPAN hay que argumentar su participación que no debemos olvidar como es la presencia de los gromedarios acompañados de sus cuidadores y todo ello por razones históricas ya que en el anuncio de la llegada de los magos que se reseña en la Biblia en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías capítulo 60 denominado Gloria de la Jerusalén Futura ya predice el profeta en el versículo 6 muchedumbre de camellos de comunidad camellos jóvenes de Madián y FAP todos vienen de Sabá oro incieso traen y anuncian las glorias de Yahvé los niños tienen en su mente soñadora asociados a los reyes al dromedario o camel dromedario que es el animal que hemos dicho antes de montura de los magos y como animal de carga están los camellos por otra parte y en cuanto a la elección de Baltasar como era una persona como una persona de raza negra ese ha sido uno de los mayores aciertos ya que era una reivindicación un año tras año que al final dio sus frutos el hecho de que el rey negro fuera un blanco pintado con ese color aparte de que fuera un agravio racista corría el peligro de que los niños como así ocurrió se percataran de ese engaño de ese engaño afortunadamente las últimas tabagatas desde 2017 2018 2019 y 2020 se celebraron ya con la brillante de antaño no sabemos lo que pasará precisamente en la tabagata de este año con el tema de la pandemia y otra tabagata en nuestro país pues la tabagata más antigua de nuestro país de la que se tiene constancia es la de Alcoy que data de 1885 aunque hay datos de su celebración ya desde el año 1866 otra de las más antiguas es la de Granada que se inició en 1912 también la de Ibi que data de 1876 y hay también tabagatas fuera de España ¿no? que nos sorprende ¿no? aunque sea en España donde las tabagatas de Reyes tienen más fama y en Europa hay ciudades en las que igualmente tienen esas comitivas como en Chequia en Eslovaco y Aná en Polonia en Varsovia y en América Latina en México en el paseo de la reforma de México en la capital en Irapuato y especialmente en el estado de Hidalgo además lo positivo de estas comitivas en México es su evidente extensión a otras localidades en Venezuela la más famosa cabalgata es la de la Guaira ¿eh? así mismo en Puerto Rico destaca la cabalgata de la misma ciudad y aquí después de este exhaustivo análisis de las cabalgatas de Reyes es donde finalizo mi intervención y he tenido un gran placer en dirigirme a todos ustedes con este tema tan hermoso de la historia de la cabalgata de Reyes muchas gracias Regino como siempre ha sido muy interesante descubrir tantos detalles desconocidos sobre esta tradición que bueno pues que es tan tan nuestra y que nos ha hecho tan felices desde que éramos niños y en fin pues una una semana más se nos ha terminado el tiempo pero pero retomaremos pronto porque el próximo febrero nos volveremos a reunir para hablar en esta ocasión de cómo se viven en Madrid los carnavales así que nos vemos el próximo 11 de febrero a las 6 de la tarde en este mismo canal de Fundación Ibercaja entre tanto no olvidéis suscribiros haciendo clic en el botón rojo que tenéis justo debajo de esta pantalla y nada más muy buen comienzo de año para todos y nos vemos en breve muchas gracias por estar ahí y hasta pronto En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro con la cultura con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación cada año ayudamos a más de un millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades un futuro alineado con los objetivos de desarrollo sostenible Fundación Ibercaja tu futuro nuestro presente